One, one, one A mi se me ha ocurrido que puedo hacerte el amor cuando lo quiera yo Recorrete el corazón de forma directa sin botas ni veloz y siempre sepamos que nos pasó A mi se me ha ocurrido que puedo escribir de todo lo que exista cuando lo quiera yo Sin usar poesía ni una palabra que hable de estrellas ni cosas de amor Y cuando te veo llegar con tu imagen perfecta Quiero más de ti A mi se me ha ocurrido que puedo hacerte el amor cuando lo quiera yo Recorrete el corazón de forma directa sin botas ni veloz y siempre sepamos que nos pasó